Autoridades federales y estatales detuvieron en Tonalá, Jalisco, a Abner Noé N., el traumado, identificado como generador de violencia en la entidad y uno de los fundadores del cártel independiente de Acapulco, CIDA, lugar en el cual habría comenzado a operar, para posteriormente desplazarse hacia el occidente del territorio nacional. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la captura del líder de la célula criminal de los Magnos Acevedo, quien enfrenta cargos por homicidio y extorsión. Este último ilícito lo habría cometido a través de redes sociales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, en coordinación con autoridades de Jalisco y Guerrero, cumplimentaron una orden de aprehensión contra un presunto homicida y generador de violencia, quien usaba las redes sociales como parte de su modus operandi, informó la dependencia. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales, el traumado estaría implicado en cobros de cuotas a comerciantes y locatarios de Acapulco y su zona suburbana, al igual que al asesinato de varios de ellos, por lo cual se habrían iniciado las investigaciones en su contra. Al percatarse de que era buscado por las autoridades, Abder Noé trasladó su centro de operaciones a la ciudad de Tonalá, lugar en el cual fue ubicado gracias a labores de investigación por parte de elementos de la Fiscalía General, del Estado de Guerrero, FG. Posteriormente, la Fiscalía de Jalisco también se integró a las investigaciones, lo cual resultó en la realización de un operativo en el cual participó la Guardia Nacional GN, la Coordinación Nacional Antisecuestro, CONASE, y agentes policiales de ambos estados. El traumado fue trasladado al Estado de Guerrero por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, quienes lo pusieron a disposición de la Fiscalía Local para la integración de su carpeta de investigación y la determinación de su situación legal. La detención del traumado se realizó en el marco de una serie de golpes al cártel independiente de Acapulco, pues un mes antes de lo ocurrido, el 21 de febrero José Miguel N., el Ardilla, líder regional de la organización criminal en el puerto, fue arrestado en Toluca de Lerdo. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó acerca de la detención del presunto delincuente por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el cual se dio a conocer que el Ardilla era uno de los principales generadores de violencia en Acapulco. José Miguel contaba con diversas órdenes de aprehensión en su contra, pues está involucrado en varias carpetas de investigación por múltiples delitos cometidos en el estado de Guerrero, por lo cual fue puesto a disposición de un juez de control en los juzgados de la entidad. El cártel independiente de Acapulco ha sido vinculado al incendio intencional del tianguis campesino en el puerto, el cual se registró durante la noche del viernes 11 de febrero y consumió 80 locales de madera, cartón y lámina, así como daños en dos locales fijos y dos vehículos. De acuerdo con declaraciones de las víctimas, los criminales habrían tratado de extorsionarlos para que se expresaran en contra de la presencia de fuerzas de seguridad federales en la entidad, a lo cual se habrían negado resultando así en las represalias del CIDA. En el marco del inicio del Abierto Mexicano de Tenis celebrado en febrero pasado en Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que «Guerrero está protegido». «Estamos trabajando para proteger a visitantes nacionales y extranjeros para que disfruten el espectáculo», pues aseguró que la entidad está lista para recibir a los que vienen a disfrutar el Abierto, que le da mucha proyección a Acapulco.